Hola, soy Suidberto Cabrera García, profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy vamos a estudiar la distribución normal y, en específico, aquellos cálculos que podemos realizar con el stack gráfico. Para seleccionar la familia de distribuciones de probabilidad deseada mediante el stack gráfico, desplegamos el menú plot y el submenú de distribuciones de probabilidad. Nos aparece un cuadro de diálogo donde podemos seleccionar la familia deseada. Por defecto, está seleccionada la normal. Al seleccionar la normal, la cual nos vamos a dedicar a continuación, se abre un análisis que por defecto contempla una media de cero y una desviación típica de uno. Hay que tener cuidado, si la distribución que vamos a estudiar tiene otra media y otra desviación típica, de cambiar estos valores. Para ello, utilizamos el botón derecho del ratón para trabajar con estos valores dados en el problema, es decir, en el análisis opción. Y, mediante el botón, como siempre, de opciones gráficas, podemos obtener las representaciones gráficas que contiene el programa. El stack graphic permite obtener para cualquier modelo de una familia, también para la normal, pero esto será válido para todas las familias, el valor de la función de distribución en cualquier punto, es decir, calcular la probabilidad en cualquier punto. Pulsando para ello, en la barra de herramientas de Stalkfolio, el botón amarillo de subopciones. Seleccionamos Cumulative Distribuciones, se obtendrá el valor de la función de distribución en unos valores por defecto que se pueden cambiar pulsando el botón derecho del ratón y seleccionando pain options. También existe la opción para obtener, seleccionando el inverse CDF, los percentiles predeterminados. Veamos las opciones anteriores en el siguiente ejemplo. La altura de los varones, llamados a fila, se distribuye como una variable normal de media 176 centímetros y desviación típica 11 centímetros. Supongamos que se declaran no aptos para el servicio aquellos reclutas cuya altura sea inferior a 160 centímetros y superior a 198 centímetros. ¿Qué proporción de reclutas serán clasificados como no aptos? Es bueno, como siempre indicamos, detener, detenernos en la lectura de los datos del problema. Saber qué nos dan y qué nos piden. Aquí nos están diciendo que la variable altura se distribuye normalmente con media 176 centímetros y desviación típica 11 y que necesitamos calcular la probabilidad de los no aptos, que serán aquellos cuya altura será inferior a 160 centímetros y superior a 198 centímetros. Siguiendo las indicaciones que di anteriormente obtenemos el siguiente resultado. Aquí vemos que la, para la variable 160 centímetros, la probabilidad de ser menor que este valor es esta que aparece aquí. Fijémonos en la opción menor que 198 centímetros, la probabilidad de ser menor de 198 centímetros de altura es 0,977. Lo cual lo he señalado aquí. Por lo tanto, si encontramos la probabilidad de que la estatura esté comprendida entre 160 y 198, nos bastará con restar al valor mayor el valor menor y nos dará una probabilidad de 0,90. Pero debemos tener en cuenta que estos son los aptos y el problema nos pide los no aptos. Lógicamente, restamos 1 menos este valor y obtenemos la probabilidad del 9,56% de no aptos. Calculemos a continuación el primer y tercer cuartiles, que son los percentiles 25 y 75% respectivamente. Mediante, siguiendo las instrucciones que comentamos anteriormente, en la opción inverse CDF, los encontramos. Aquí están señalados. El primer percentil, es decir, el del 25%, en la distribución corresponde a 168.58 centímetros. El del 75% corresponde a 183.4. Con estos valores podemos contestar a una serie de preguntas. El 25% de los estudiantes tendrá una estatura por debajo de 168.58 centímetros. El 75% de los estudiantes tendrá una estatura menor de 183.42 centímetros. Entre el 25 y el 75, es decir, el 50% de los jóvenes tendrán una estatura comprendida entre estos valores. Y así, otra serie de preguntas similares. ¿Qué valor de la altura deja por debajo el 86% de los jóvenes? Es decir, el percentil 86%. Supongamos que necesitamos saber, pues, cuál es la estatura por debajo de la cual están, en este caso el 86%, pero podemos indicar cualquier número. Pues, en el diálogo anterior, podemos introducir este nuevo percentil. Y a los dos anteriores que habíamos visto, se añade el percentil 86. Esta será la estatura calculada mediante la distribución, la cual deja por debajo al 86% de los jóvenes. De esta forma, hemos visto cómo calcular para la distribución normal algunos valores de la probabilidad y de los percentiles, lo cual, repito, es válido para cualquier otra distribución.